qué tal amigos cómo estáis soy daniel muñoz y hoy estoy grabando en condiciones lamentables por eso la edición del vídeo es un poco digamos antigua hemos vuelto al viejo estilo la razón es que como muchos de vosotros sabéis en madrid la ciudad en la que vivo ha caído una nevada impresionante tenemos en algunas zonas casi un metro de nieve y por esta razón no he podido desplazarme al lugar en el que habitualmente grabo mis vídeos así que si hay algún tipo de error con el sonido algún tipo de cuestión rara algún detallito os pido que seáis un poquito pacientes porque en cuanto ya pueda desplazarme volveré a grabar en mi estudio habitual y todo volverá a la normalidad aparte estoy un poco tocado de la garganta pero la actualidad mandaba y os quería contar esta noticia que con la que me he encontrado estando en liches y es que el doctor nick terstein ya sabéis quién es nick terstein no es nada más y nada menos que magnus karlsen el campeón del mundo de ajedrez que ayer perdió 11 veces en el mismo día contra el mismo jugador contra este nombre mener manje quién es quién se oculta detrás de mener manje sabemos que es un maestro internacional pero sabemos bastante más y es que detrás de este nick se encuentra el maestro internacional tomás versen de los países bajos un jugador como os decía maestro internacional que debería ser pan comido para un jugador de la talla de magnus karlsen un chico muy joven nacido en el año 1998 que además tiene el título de maestro internacional desde hace tres años pero que ha molido a magnus literalmente a palos durante 11 partidas y en este vídeo os quiero mostrar una de ellas que me ha parecido especialmente llamativa y que nos acerca un poco el juego de todos nosotros al de magnus karlsen un juego mucho más humano en el que los errores pues están están cerca están cerca de todos nosotros bueno volvamos hacia atrás es el final de la partida vamos a ver el principio magnus karlsen jugaba a ritmo bala todas las partidas hay que decir que se han celebrado a ritmo bala partidas jugadas el día de ayer el día 10 de enero magnus con blancas zomas versen con negras g3 así fue como empezó jugando magnus karlsen y como respondió zomas versen pues fantasía absoluta en la primera jugada h5 alfil g2 y más fantasía h4 siguió bueno esto dentro de lo que cabe tampoco pasa nada de hecho incluso podríamos decir que es algo un poco defectuoso no jugar de esta manera pero sí que bueno te pone un poco nervioso no ver que tu rival le da todo igual que quiebra todos los principios de del ajedrez y que juega de esta manera d4 d5 c4 e6 caballo c3 a magnus karlsen no le importa que le capturen el peón de c4 porque sabe que lo va a recuperar como con este jaque estamos atacando el rey simultáneamente estamos amenazando el peón de c4 como siguió la partida pues entre las distintas alternativas el jugador holandés optó por la jugada c6 dama por c4 estamos en equilibrio de material desarrollo del caballo caballo f6 alfil g5 y ahora no sólo estamos atacando el caballo sino que podemos comer hacia atrás el peón por lo tanto hay que tomar una decisión con este peón como lo vamos a perder pues que mejor que capturar se producen una serie de cambios y los dos reyes han quedado en el centro del tablero los enroques han quedado también destruidos aunque es verdad que la posición de magnus parece un poquito preferible no por qué razón por esta falta de desarrollo sobre todo en el flanco de dama ya que en el supuesto de que el blanco decidiese enrocar lo puede hacer únicamente en un tiempo escondiendo su rey aunque vamos a ver que magnus en esta partida también de una manera bastante bastante llamativa decide prescindir de su enroque y llevar su entre su rey a la casilla f1 desde donde también va a estar muy bien protegido siguió caballo de 7 caballo f3 dama 5 rey f1 la jugada que os explicaba antes el rey se esconde viene a la casilla blanca desde la cual no va a quedar bajo los efectos de esta clavada esta clavada molesta que ya ha previsto magnus alfil b4 el alfil viene a presionar el caballo el caballo también va a venir a presionar el caballo pero claro con el rey ahora en f1 no va a tener tanta fuerza siguió alfil g2 el jugador de negras decide hacer cambio de alfil por el caballo la idea de este cambio es poder fijar un caballo en e4 además estamos tocando el alfil no es lo más importante porque magnus no se lo va a dejar pero yo creo que la idea como os decía es fijar el caballo en e4 para luego apuntalarlo con la jugada el caballo f6 de tal manera que los dos caballos estén protegidos y bien situados en el centro del tablero magnus se da cuenta de que están a punto de capturarle su alfil y por lo tanto realiza la jugada alfil de 2 dama h5 dama de 3 tocando el caballo y hemos llegado a la posición que os esperaba os explicaba hace unos instantes el negro parece que tiene todo bien el sólido pero esta es una posición bastante preferible preferible para las blancas porque cuentan con un dinamismo mucho mejor un mayor desarrollo una mayor facilidad para presionar todas las debilidades del negro por ejemplo el peón de b7 va a ser un problema y además si el peón de b7 se convierte en un problema también lo va a hacer el peón de c6 observad este por este posible despliegue de piezas es realmente muy muy molesto no además existe táctica en el centro del tablero el negro tiene que tener mucho cuidado porque el peón puede arrancar hasta g5 y si el caballo no existe en f6 si desplazamos el caballo de f6 el caballo de 4 va a quedar en el aire y como digo va a haber táctica y el material va a caer es decir la posición de magnus es totalmente favorable pero y qué fue lo que sucedió en esta partida entonces para que saltase por los aires la posición de magnus pues lo vais a ver enseguida quedan 6 o 7 jugadas alfil f4 b6 jugada que se explicaba antes ahora el peón de c6 va a ser problemático caballo de 5 estamos tocando el caballo hay que defenderlo de alguna manera tomas versen lo hace con dama h7 y ahora empieza la arrancada que os explicaba antes del peón de g4 la idea es avanzar hasta g5 y estamos ganando material en muy pocas jugadas alfil b7 g5 el caballo se tiene que desplazar y si el caballo se desplaza cae el caballo de 4 pero aquí el negro hace la jugada dama h4 y tras g por f6 de magnus esta es la jugada que os quería explicar totalmente incomprensible bueno la forma de justificar las que es una partida tipo bala pero podemos ver como también incluso siendo el mejor jugador del mundo es posible descuidarse y el ajedrez es tan tan traicionero como llevamos años diciéndolo en este canal no nadie se puede confiar ante nadie porque en cualquier momento salta la liebre y en esta posición dama por f2 jaque mate la partida salta por los aires y magnus kalsen sufre una nueva derrota de dentro de este episodio truculento que ha vivido en liches la plataforma que magnus sigue sigue utilizando entre otras a pesar de que él está muy unido a otros a otras webs como 8 es 24 pero sigue utilizando liches para jugar contra contra otros jugadores como os decía thomas versen maestro internacional un chico muy joven no es para nada uno de los mejores jugadores del mundo a los que habitualmente se enfrenta magnus kalsen en liches como por ejemplo firuja o como puede ser nakamura pero esto es lo que sucede cuando uno se descuida puede volver sin lana y trasquilado o algo así creo que dice el refrán no bueno espero que os haya gustado el vídeo perdonad de nuevo por la edición ya sabéis que es un poco precaria pero espero enseguida poder escapar de esta trampa mortal de nieve y retomar el curso del canal como siempre un cordial saludo y hasta muy pronto chao